Nancy era Rosarina. Exactamente, Nancy Videla, 31 años. Ella estaba viviendo desde hace un tiempo en el conurbano bonaerense. Desde hace una semana exactamente no se sabe nada de ello y se había activado la búsqueda de su paradero. Bueno, finalmente, luego de rastrillaje de distintas cámaras de videovigilancia de todas las estaciones de subte por las que ella pasó, un llamado al 911 fue clave para esto. Para que pueda llegar una brigada de la policía al lugar con los perros que buscan rastros de personas sin vida y en este entrepiso empezó a marcar el perro, los canes de la policía que había indicios de que podía estar el cadáver de Nancy. Exactamente, un contrapiso que había sido levantado hacía una semana solamente. Los bomberos estuvieron trabajando en la zona y excavaron hasta que finalmente encontraron el cuerpo de una mujer y horas después la autopsia confirmó que sí se trataba, lamentablemente, de la Rosarina. Otro femicidio, pero todo comenzó con este llamado al 911. La zona con la que ella iba a tomar mate, ¿quién es? ¿La conoce usted? Bueno, sí, yo le iba a contar, no quiero que den mi dato. No, 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 quédese tranquila que esto es totalmente anónimo. Yo le cuento. Yo a Nancy la conocí en su casa. ¿Sí? Sí. Bueno, yo cada vez que iba, porque él iba a cobrar la jubilación y esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos, para mí me pareció que tenían algo sentimental. Sí. ¿Y esto, ellos se ven hace cuánto tiempo? Hace un par de meses ya. Hace unos meses, ok. Bueno, yo no quiero que, imagínense que estoy muy mal, no quiero que den mi identidad porque estoy mal. No, 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 de eso quédese tranquila, sí. Sí, porque imagínense que, o sea, no quiero pensar mal, pero bueno. Yo me enteré el lunes porque yo vivo acá en Capital, Lugano, Villa Lugano. Sí. Yo me enteré el lunes por medio de este platelo, entonces le mando mensaje, le pregunto si la vio, porque yo el viernes estuve con él y yo le fui a cobrar la jubilación. Y con él. Y después yo vine como hace las cuatro de la tarde, bueno, y después el lunes veo en las redes sociales, lo veo en Facebook, entonces le mando la captura y le digo, Bobby, ¿sabe? No, no sé nada de ella, no apareció mal, no sé qué me dijo. Bueno, ese llamado, puntualmente y anónimo, con mucho miedo de esta mujer que conocía a ambos, fue el que desató este rastrillaje en este domicilio particular en donde ahora estamos trabajando. Exacto, está nuestro compañero Maxi, en real, en lo que es la pensión del horror, realmente. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola. Buen mediodía, un saludo grande, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Estamos trabajando aquí en Ingeniero Budge. Ustedes van a visualizar lo que es el frente, mientras hay un trabajo de la policía local del municipio de Lomas de Zamora, sobre la calle Bucarest, al 2531. Detrás de estas puertas, de estas persianas, de este pasillo que hay, en lo que uno puede llegar a pensar que es una casa tipo PH al frente y contra frente, este hombre quien ahora se encuentra detenido, Damián Lescano Mendoza, de 70 años, paraguayo. Este hombre es jubilado, es quien está sindicado de haber asesinado a esta mujer que se encontró en principio en horas de la madrugada por el grupo de canes de la propia fuerza policial tan importante en la búsqueda de personas vivas y muertas. La realidad es que, por estos momentos, la información pasa por la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, a donde ha llegado el cuerpo que han encontrado aquí. Detalles que le puedo decir, por supuesto, de lo escabroso, es que debajo de este contrapiso, en una de las habitaciones, estaba el cuerpo envuelto en bolsas de residuo. La causa de muerte es una fractura y traumatismo de cráneo, según el cuerpo médico forense que le informó al juez en lo criminal y correccional 1, el doctor Diego Javier Slupsky, y también padeció maniobras de asfixia, pero la muerte fue por el traumatismo. Aquí estuvimos trabajando toda la mañana porque hay dos datos fundamentales. Mientras de a poco y con el correr de los minutos íbamos tratando de conocer si el cuerpo era o no el de Nancy hallado aquí en esta vivienda, a siete cuadras nada más y nada menos de la propia casa de la víctima fatal, hay aquí en la esquina cámaras de seguridad que no pudieron registrar el momento, sí pensamos que lo hubieran hecho, pero la realidad es que solamente transmiten en vivo, no tienen el sistema de grabación, por eso es que las autoridades no pudieron llegar a observar si es que Nancy llegó y de qué manera a este domicilio. Ahora, sí les podemos confirmar con el trabajo que hemos realizado a la mañana y el testimonio de Marcela, que es una de las vecinas que tiene un kiosco, un comercio frente a la vivienda de este hombre que se encuentra detenido, que dice, y fue clave, el viernes pasado, cinco y media de la tarde, ella ve a Nancy sentada aquí frente a la vereda de esta casa particular donde estamos trabajando, a la espera de que llegue este hombre que ahora está detenido y los vio puntualmente ingresar con total normalidad y tranquilidad al interior de la misma. Eso da a las claras, lógicamente, de lo que se venía diciendo por parte de los vecinos, que había una relación previa. ¿Cuál era esa relación? La verdad no se sabe. Lo cierto es que en la madrugada han encontrado un cuerpo que ya prácticamente estaría confirmado que es el de esta mujer que había desaparecido ya hace unos días y qué va a pasar en las próximas horas con el detenido. Déjenme decirles, también es importante, mientras voy caminando, para ver si puedo tener el testimonio de quienes de a poco se van acercando para dar su testimonio de lo que fue la relación y el perfil justamente de este hombre. Realmente, dos palabritas nada más, estamos en vivo para Rosario. ¿Te podés acercar? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿nos podés contar el perfil de este hombre? ¿Ustedes hablan de que era un acosador permanente, es así? Sí, era un hombre acosador. Acá acosaba a las chicas del barrio. Cuando pasaban le decían cosas a mis hermanas, a mí. Y nada, mamá tuvo una discusión con él por el tema de que acosaba. Sí, le decía cosas a mi hermana cuando pasaba y todo eso. ¿Qué nos podés decir del movimiento que había en esta, podemos llamar, la pensión del horror? Porque entraba y salía gente, no se sabía qué hacía cada uno y en el medio de este contexto, un contrapiso, alguien que evidentemente ayudó a este hombre a enterrar un cuerpo. Sí, para mí sí habrá ayudado a alguien porque era un hombre grande, ya tuvo que hacer entrar todos los materiales. Y nada, sí, él alquilaba acá, siempre alquilaba solamente a mujeres, siempre mayormente eran mujeres solas, con hijos. Y bueno, y él era, o sea, quería cambiar el alquiler por tener relaciones sexuales y así. Muchísimas gracias. Bueno, testimonios que van apareciendo de a poco. Aquí, sobre la calle, reitero, Bucarest, al 2531, es el domicilio exacto donde estuvieron trabajando bomberos, la división Canes, que fue muy importante. ¿Cómo llegan a descubrir el cuerpo? Por último, chicos, decirles que realizaron una mecha quienes estuvieron trabajando aquí debajo del concreto y los perros acercaron su olfato para tratar de encontrar, lógicamente, este cuerpo sin vida. Bueno, sí, ahí estamos compartiendo, Maxi, vos sabés las imágenes, que se ve horroriza ver este contrapiso y pensar que hay una persona que fue enterrada allí. Pero esto que decía la vecina también, ¿no? Levantar una bolsa de cemento, tan solo eso, es por lo menos 40 kilogramos. Un hombre de 70 años no pudo haber, solo, poder haber hecho ese contrapiso, ¿no? Tiene que haber más cómplices y ocultar un cuerpo bajo un contrapiso, digamos. No hay forma de que la persona que haya ayudado no se haya dado cuenta. Hay más personas involucradas, hay más detenidos, están siguiendo pistas. Están siguiendo totalmente pistas. No hay que minimizar lo que decís realmente, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que aquí los escombros fueron removidos, de que este tacho estaba prácticamente repleto de escombros, que solo un hombre de 70 años no pudo haberlos corrido de lugar. Hay una bolsa de arena, se habla de idas y vueltas de bolsas de cemento, lógicamente, para generar el contrapiso. Por el momento, solamente la justicia tiene un solo detenido, que es este hombre paraguayo, que sería el propietario en cuestión, entre comillas digo, porque también los vecinos hablan de que esto fue un domicilio de un viejo lescano y que a él le quedó por herencia prácticamente como si fuese una finca tomada. No se descarta, lógicamente, que haya otras personas involucradas. Las imagino yo, chicos, el dolor que por estas horas recibió la familia de Nancy. Maxi, para terminar, me quedé con lo que comentabas de esta vecina, digo, porque el testimonio de esta vecina que la vio entrar o la vio con esta persona que está detenida, es el último testimonio de alguien que la vio con vida a Nancy. ¿Dice algo la autopsia de cuándo puede haber sido la fecha de la muerte? Si fue ese mismo día, si fue día posterior. Mira, no hay precisiones. Nosotros estamos en contacto permanente con fuentes de la fiscalía y del amor de judicial allí en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que el último parte oficial que yo les puedo mencionar tiene que ver con la causa de la muerte de este cuerpo y que prácticamente todo estaría derivando en la confirmación de que formalmente el cadáver encontrado en esta vivienda pertenecía a Nancy Videla. Les reitero, la causa de la muerte es una fractura y traumatismo de cráneo y también padeció maniobras de asfixia, pero la muerte en sí fue por el propio traumatismo. La realidad es que está la imputación bajo la carátula de homicidio simple. La indagatoria se va a hacer de manera virtual con el acusado. Esto es información, miren ustedes, que me está llegando en estos momentos y les estoy dando a ustedes segundo a segundo y que por supuesto, como todo indica, podría declararse incompetente y girar la causa porque por supuesto la tiene la ciudad de Buenos Aires a la justicia de Lomas de Zamora, municipio donde estamos trabajando en estos momentos. La realidad es que hay que esperar, hay que ver, por la información que me va llegando, mira adicional para responderte a tu pregunta, entre a cuatro a cinco días en proceso de putrefacción. Esto es información que me está llegando en estos momentos para responderte la pregunta. Realmente, y este dato es cabroso, que debajo de ese concreto, de esta especie de obra que han realizado dentro de una habitación, estaba este cuerpo, ya prácticamente confirmado que era el de Nancy, envuelto en bolsas de residuos. Maxi, muchísimas gracias por la colaboración, por la información desde el lugar del hecho. Cualquier novedad nos mantenemos en contacto, ¿vale? ¿Cómo no? Un saludo grande para todos. Maximiliano Real desde Buenos Aires, nuestro colega de Telefe Noticias.